Y en otro ámbito de información, después de meses de espera y varias manifestaciones públicas, representantes de los deudores de la Caja Popular Progresa finalmente se reunieron con el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López. En esta reunión de poco más de una hora, las autoridades estatales se comprometieron a que la Procuraduría de Justicia Estatal atienda las 900 demandas penales en contra de la gerente de Caja Progresa en Dolores Hidalgo, Lidia Arbizu. El secretario de Gobierno pactó con la representación legal de los defraudados a través de Mari Carmen Soria Narváez, que personal de la Secretaría de Gobierno se reúna cada 15 días con los socios para ver los avances en investigación, así como los de la auditoría que realiza un despacho externo. Mari Carmen Soria apuntó que como socios de la Caja Progresa también pidieron a la Secretaría de Gobierno que le permitan a un contador por parte de los socios defraudados estar presente en toda la auditoría que llevará a cabo un despacho Crestom Internacional. Los representantes de los socios de la Caja Progresa señalaron que también el secretario de Gobierno les dio una explicación acerca de por qué se reunió primero con Lidia Arbizu, la gerente de la Caja. Esto fue para pedirle que colaborara con la auditoría. Escuchemos lo que dijo Mari Carmen Soria, representante de los defraudados de Caja Progresa. ¿No? También se acordó que a partir de hoy se cuentan 15 días y la siguiente reunión será el 24 de marzo. Va a haber una reunión quincenal donde va a estar gente del Gobierno del Estado de Guanajuato con nosotros, los socios, para darnos seguimiento puntual de cómo va la auditoría, cómo va el proceso de pago y ver si hay algún tipo de anomalía o cosa, intercambiar información y todo tanto con la Procuraduría como con el área de finanzas o con el despacho auditorio. Entonces hay el compromiso de cada 15 días a partir de hoy reunirnos en Dolores Hidalgo con todos los socios defraudados. Por lo tanto hacemos un llamado y una invitación a todos los socios defraudados que no hayan asistido hasta ahorita a las reuniones, vayan porque va a haber ya una reunión de manera oficial con la gente del Gobierno del Estado de Guanajuato. Bueno y para amarrar estos acuerdos estuvieron presentes en la reunión el jefe de investigaciones de la Subprocuraduría de Justicia de la región de Juan Iván Luna González y un representante de la Secretaría de Finanzas del Estado.